que ya lo equipo para el próximo evento para potencia de tiro, especialista en battle royal, mejora su clase artista del noqueo, para el próximo tengo que equipar silencio mortal y solución rápida silencio mortal y solución rápida solución rápida silencio mortal, el azul, alerta, alineadura silencio mortal, si señor, yo uso el alerta, que te marca de donde te están viendo el verde, sería el coso, el otro solución rápida, si señor, el verde y el otro que me conviene usar si, peso ligero perfecto, acá me gusta usar en esto siempre indudablemente me gusta usar un viejo este equipamiento que es este ahí estamos, listo si, es mortal no conozco la historia de esta voy a sacar la Razor, para que no lo para maten a todo el mundo ah, tengo que pegarle, pone no, te va a hacer porra, difícil apá apá, yo te vengo ah, me limpiaron me paso de largo, boludo no, no, te vengo ahí, dije sí si 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 no me falta si no me mata a nadie si 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 que no les digan que lo haré jugando acaba de grabar y ya como ahora lo había visto pasé los 2 auriculares de mierda los 2 auriculares de mierda el enemigo de la guerra el enemigo de la guerra ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está ¡P判定 tengo el teleno con ese! ¿Por qué no siguen el teleno con ese? Es delếc ¿Ahora? Yo zu en el lado de Ermo Ay le erro el bizcachazo ¿Te acuerdas? Joder tu cara, que me ha parado el lado ¿Todo bien? Si pero... Ay justicia Venía tirándole el montón y me agarro de frente y lo tiré... lo montón de atrás Esto está gigante, voy a llamar tres pedazos, tengo que eliminar cosas porque... Me agarro de frente a esos maricones Y si, no tengo espacio más que entre ellos Así que me agarro de frente a esos maricones Uy la puta, me agarro de la procesadora ¿Qué agarró, boludo? Por suerte hice full precision ¿Qué? Y a mi también me agarró de atrás Uuuu Pero que un tiro lejano Si tú le giras perfecto para hacer un tiro lejano Y ahora cuando empiezo a contactar hasta que... Buah me cago aquí Nada simplemente épico También depende de quien te toque, viste ¿Qué dicen los chavones? Los personajes, ¿no? Oh No puedo matar a uno, duro, que agarró Perdóname, pero después voy a poner Kirchow que lo conozco más Nooo, DLH, poñada Erojero Está ristapá de salido y hache ¡Vamos a ver! ¡Uplos mire! Hey, le retoré a un mierda Eh, p来pe el mierda Está raro, que un cero del campo y le estás recampada En el campo y le estás recampaba En el campo y le estás recampada En el campo de golpe En el campo de golpe ¡Qué boludo! Si, esta el maquillón Me cansé boludo Ahí te comió el Yo te voy a enseñar Estaba filmando los datos líquidos de la vez No le pude dar boludo No le pude dar boludo Ah, muy bien No le pude dar boludo No le pude dar boludo No le pude dar boludo Una minita el maquillón No le pude dar boludo No le pude dar boludo No le pude dar boludo Ah, estás acá Ahí te voy a buscar Ah, me cago matando 70 veces No le pude daruz No le pude dar No mas No, le pude dar mi No sé, me lo dio Ah, bien, que bien le hicieron mierda a esa torreta, boludo ¿Con que le diste? No, que bien Enjambre de drones, ah, me mato Enjambre de airstrike, hostiles han capturado la squad Ah, que maldito, pasé por las vidas de todo, soy un pelote Me quedé buqueado y... Joder, es que falta de estado de esto Me pago el perro, boludo Si, te limpia, te agarra, te limpia, amana estos mapas chicos No sé, no creo que esté pegado, no, es bastante choo también No, 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 no No, no, no ¿Qué fue lo que más ganó? Mission failed. We'll get him next time. Don't let this happen again.